El potente motor y las afiladas y resistentes cuchillas hacen que triturar en tu Thermomix requiera el mínimo esfuerzo. No tienes más que seleccionar la velocidad más alta y en unos pocos segundos tendrás triturado con textura. Y si esperas un poco más, obtendrás un resultado suave y aterciopelado. Conseguir el triturado perfecto es muy sencillo con Thermomix. Triturar.